Hola Vero, acá estamos en el taller de fábrica de artistas esperando ir a Madrid a visitarlos y a trabajar un poquito de tango Falta poquito Hola amigos, estamos muy ansiosos por ir a cruzar el Atlántico y conocerlo y compartir con ustedes nuestro tango lo que nosotros creemos que es el tango desde la Patagonia Argentina les mandamos un abrazo enorme y que cruce y llegue hasta ustedes esperamos encontrarnos, gracias